Bienvenidos a este tutorial referente a la exportación de datos de Archicad a AutoCAD. Bueno, yo sé que algunos de ustedes tienen que interactuar por necesidad con AutoCAD y vamos a tratar acerca de cómo lograr una correcta exportación de la documentación de plano. Bueno, pues de mi experiencia, los problemas más frecuentes que tuve al inicio de utilizar la exportación de planos a AutoCAD, les puedo comentar que he tenido malas experiencias con los rellenos de fondo, con los tipos de línea, con los espesores, la línea de dimensión, las capas de escala y además de que en algunas ocasiones los dibujos de DWG son pesados y lentos. Nosotros tenemos en nuestro flujo de trabajo para la creación de planos en Archicad el uso primero que nada de las herramientas de modelado en lo que es el mapa de proyecto de la cual nosotros generamos vistas de cada una de las herramientas que tenemos como son vistas de pisos, secciones, alzados y generamos vistas configuradas con determinadas características las cuales podemos tener aquí en las definiciones aquí están estas son las características que es la combinación de capas, la escala, la visualización de estructura, el conjunto de plumas las opciones de vista de modelo, la fase de rehabilitación, las dimensiones de acotación las definiciones de plano de corte de planta la altura del plano de corte de planta y el zoom o la rotación, en este caso la orientación del modelo ya configurada cada vista nosotros ocupamos el libro de planos para colocar en un máster aquí está el máster de base ese máster lo ocupamos nosotros para crear un plano y ese plano podemos ver aquí las definiciones tiene una identificación es un identificador un grupo podemos hacer carpetas para agrupar los planos, etc. y una vez que tenemos ya esos planos que los podemos clasificar por categorías nos podemos agrupar un grupo de planos arquitectónicos otro de planos estructurales, etc. hacemos unos juegos de planos y también podemos ocuparlos para crear diferentes presentaciones ya de salida que son los formatos de publicación en la siguiente fase que son los grupos de publicación el grupo de publicación que por defecto tenemos las vistas y los layouts aunque podemos crear un grupo de publicación definiendo un formato como en este caso un grupo de publicación DWG o del formato que nosotros deseemos aquí tenemos todos los formatos que tiene Archicad para el caso que es DWF DXF DWG DNG PMP GIF como imagen JPG PNG TIFF Archivos de Windows Metafile y PDF ok definiendo nosotros el grupo el formato de publicación más bien el grupo de publicación nosotros también tenemos aquí la opción de publicar como un solo formato digital o incluso imprimir esta información en un plotter o una impresora ahora bien ese es el flujo creamos el modelo generamos vistas estas vistas las aplicamos en planos y estos planos los mandamos a grupos de publicación donde definimos nosotros el formato de publicación ahora bien en el caso del AutoCAD nosotros nosotros tenemos como ayuda para configurar la salida lo que se conoce como traductor aquí al elegir el formato de AutoCAD tengo aquí una selección no puedo elegir aquí un publico un una siguiente propiedad que se llama traductor ok ahora vamos a ver para configurar el traductor y ver las opciones que tenemos de traductor aquí le voy a dar clic aquí en la opción de traductores y aquí me aparecen ahora este traductor tenemos la opción de ocuparlo como un formato de para importación exportación o por defecto que sea bidireccional que sea tanto para importar como para exportar en este caso nos vamos a abocar a la salida muy bien a la exportación en esta parte yo selecciono como lo quiero ocupar por defecto para exportar por defecto para importar aquí selecciono cual quiero que se aplique por defecto y de este lado tengo la opción de seleccionar que tipo de traductor es si es para exportar o si es para importar o para usar ambos de este lado predeterminado y de este lado es el tipo de este de traductor que es ahora en la parte que dice descripción aparece aquí una descripción para que está configurado ese traductor aquí por ejemplo tenemos este para salida tal cual dice use este traductor para guardar planos y vistas de Archicad en formato DXF DWG sin plantea exportarlos tal cual sin ediciones adicionales después de la exportación por ejemplo para enviar una planta para su aprobación o para un servicio de ploteado para salida tal cual luego tenemos acá las definiciones aquí está las opciones que están configuradas para tal caso en este caso aquí tenemos comunidad de dibujo especificado que se va a utilizar el valor de 1 comunidad de dibujo DXF o DWG en Archicad el metro podemos seleccionar aquí milímetros también pero aquí tenemos un metro ok ahora opciones de abrir que son las opciones que vamos a tener para abrir en este caso el archivo pero como es para exportación aquí aparece deshabilitado opciones de guardado va a estar habilitado y aquí va a estar el formato en el cual va a guardar Archicad el DWG el formato que tenemos formato del 2000 hasta el 2013 tenemos la opción de convertir imágenes a formato original TIFF PMP JPG o PNG mantenemos el de formato original en este caso en este traductor tenemos la opción de utilizar un archivo de referencia tenemos la opción de guardar el plano M como espacio de papel con dibujo como bloques AutoCAD maneja en este caso lo que son el espacio de trabajo que se llama model o modelo y lo que son los layouts que vienen siendo como en este caso los planos de Archicad ¿si? ahí en el layout viene este un formato de hoja que nosotros definimos y ahí planteamos nosotros una vista que en este caso en AutoCAD vendría siendo igual vista o viewport y esa vista va a ser otra cosa que una ventana que se va a hacer del modelo ok en este caso espacio papel viene siendo lo que sería el layout y dice aquí con dibujos como bloques es decir que los dibujos los va a mandar como bloques o bloques luego dice aquí colocar dibujos en vienen aquí las definiciones de como poner aquí en este caso los dibujos que son de referencia dice aquí guardando planta convertir elementos complejos a bloques guardar zonas como sello y trama luego viene aquí los atributos que tienen que ver con como se va a comportar Archicad en la transformación de las capas que tiene Archicad para el DWG en este caso va a crear aquí capas crear capas de acuerdo con capas de Archicad puede ser por número de pluma tipo de elemento capa o número de pluma declarado y capa extendido por número de pluma en este caso aquí por defecto utiliza capas de Archicad guardar elementos con dice aquí solo capas visibles o todas las capas en este caso solamente se van a guardar los elementos que están en las capas visibles de Archicad luego acá dice crear capa personalizada para y viene aquí una capa personalizada para lo que son ventanas puertas lucernarios tramas envolventes tramas de corte tramas de dibujo líneas separadoras de capa marcadores ventanas y puertas fondos de zona contornos de zona sellos de zona y textos de zona es decir que se va a crear una capa para cada entidad que esté aquí definido ahora dice la opción no exportar capas vacías después del método este método va a ser cómo se va a comportar Archicad para repartir la información en los layers o capas de Autocad entonces nos vamos aquí a nombres de capas basados en plumas no está habilitado porque no estamos ocupando en el método números de pluma al habilitarlo nombres de capas basados en plumas se habilita y ya a la hora de colocar acá la pluma de Archicad se habilita una capa específica de XF o de WG regresa al método lo voy a dejar como estaba capas Archicad luego viene la opción de convertir conversión de nombres de capa es decir que vamos a tener aquí el nombre de la capa que existe en Archicad y que nombre de capa le vamos a dar aquí en el archivo de XF o de WG ahora hay una opción que dice usar etiqueta personalizada para indicar el estado de rehabilitación es decir que se va se puede agregar un nombre adicional en el cual especifique el estado de rehabilitación en que se encuentra el elemento eso está bien en el caso de que lo necesitemos ahora plumas y colores método convertir las plumas de Archicad a colores de AutoCAD por definición y viene la opción de utilizar el color estándar de AutoCAD que mejor coincida que va el programa va a elegir en base a los colores que tenemos de las plumas cuál es el que mejor coincide con el estándar de AutoCAD o utilizar color RGB si no existe un color estándar de AutoCAD en AutoCAD los colores estándar son pocos vamos a ver aquí el AutoCAD aquí en el AutoCAD en donde están las capas aquí a propiedades la propiedades de capa aquí está tenemos el color de la capa y aquí están por defecto los colores que tiene es una tabla de colores que tiene AutoCAD y aparte está el verdadero color que es utilizando el formato RGB o el formato en este caso web que va a utilizar en este caso saturación y luminancia y vamos a poder utilizar aquí el valor del color del rango y después seleccionamos aquí el formato RGB ahí está ok esto así se comporta en este caso en AutoCAD y en el Archicad tenemos en opciones tenemos ahí las capas y tenemos una tabla de capas que también igual podemos elegir el color que le queremos dar a cada a cada pluma a cada pluma bueno ahora la conversión en este caso que tiene este traductor es utilizar el color RGB si no existe un color estándar de AutoCAD que coincida exactamente estos formatos son admitidos a partir de la versión 2004 de AutoCAD en adelante ahora tiene la opción de definir todos los colores de los elementos y grosores de línea por capa va a tomar en cuenta la capa la pluma que está en la capa para definirla y no exportar los grosores de pluma de Archicad ok ahora la siguiente es conversión de pluma y color en donde yo hago una tabla de conversión de pluma de Archicad con referencia a los colores de AutoCAD y especifico yo el grosor de pluma que yo quiero convertir después viene tipo de línea donde aplicamos aquí métodos dice ahí definir todos los tipos de línea por capas y el valor de la escala en este caso de la línea el archivo de salida que está por respecto como 1 la conversión del tipo de línea que es igual que en este caso de las plumas es una tablita donde yo pongo el tipo de línea de Archicad y el tipo de línea que corresponde en AutoCAD las tramas métodos que viene la opción de exportar todas las tramas tal cual exportar todas las tramas como sólido exportar tramas de símbolo como sólido aquí por defecto está exportar todas las tramas tal cual está la opción de exportar las tramas de fondo como tramas sólidas explotar las tramas degradadas y utilizar la tabla de conversión de tramas en este caso la tabla de conversión de tramas es lo que sigue a continuación y es una tabla donde yo pongo que tramas tengo en Archicad y que a que equivalen en este caso a que tramas equivalen en AutoCAD y la escala de la trama después sigue la conversión de fuente y estilo que es igual a una tabla en la cual hay una fuente determinada en Archicad y otra fuente determinada en AutoCAD por último vienen aquí las misceláneas que se refieren a la codificación de los caracteres en este caso está como occidental escribir DXF como binario permitir caracteres nacionales en capas tipos de línea nombres de bloques convertir las splines en polilíneas y reemplazar el estado de rehabilitación ausente con y la opción de existente nuevo hacer demolido ok eso es en el caso de que ocupe yo en como vimos acá en la conversión de nombres de capa la etiqueta de indicar el estado de rehabilitación ok ahora por último viene aquí funciones a medida que son extras de guardado donde vienen opciones como son reducir el número de bloques creados convertir cada elemento de biblioteca en un bloque DWG individual soporte de circulación DWG PLN DWG guardar bloques originales y etiquetas de Archicad a a leaders ok y la opción de convertir etiquetas a títulos bueno a grandes rasgos el utilizarlo así como está configurado le voy a dar aquí guardar cancelar vamos a utilizarlo ahorita de como está utilizando el traductor para salir tal cual y vamos a ver el resultado que tenemos voy a publicarlo voy a darle aquí en publicar y allá va ya está guardado le voy a dar aquí cerrar en este caso la publicación el grupo el grupo de publicación me voy a ir aquí a darle aquí un nivel superior aparece aquí grupos de publicación y aquí tengo la opción en este caso de ver las propiedades de publicación donde yo tengo la opción de crear una estructura real de carpetas y seleccionar a donde quiero guardar yo o la ruta para guardar en este caso los planos lo tengo aquí en ruta de acceso en el escritorio aunque yo puedo guardar aquí en este caso otra dirección a darle clic en examinar y tengo como método de publicación guardar documentos ok de esta manera ya configurado fue que yo seleccioné aquí del grupo de publicación el plano y di clic aquí donde dice elementos seleccionados y le di clic en publicar eso fue lo que acabo de hacer perfecto ahora veamos el resultado voy a abrir el resultado aquí en autocad plano arquitectónico abrir me aparece un mensaje que dice que el archivo de WG fue salvado por una aplicación que no está desarrollado o licenciado por Autodesk le pongo aquí continuar la que continúe abriendo el archivo ahí está con en este caso le voy a dar aquí Z Enter y luego le oprimo E que significa Zoom luego Enter y la letra E significa extender va a ser un Zoom Extend que va a abarcar todo en este caso todo lo que está dentro de lo que es el layout si notan aquí los dibujos están colocados aquí en el espacio del en este caso del papel el espacio de papel voy a ir aquí a modelo voy a oprimir Z Enter luego E Enter y va a ser un Zoom Extend pero no va a encontrar nada entonces no vamos a ver nada aquí en el modelo va a estar todo aquí en el plan bueno si el caso es que únicamente lo van a ocupar para plotear como bien lo dice el traductor pues no van a tener ningún problema si ustedes desean ocupar este archivo para compartírselo a una empresa o a un compañero que quiere continuar editándolo entonces ahí es donde viene el problema porque no va a poder hacerlo tan fácil aquí lo ideal sería explotar todas las vistas que están aquí como bloques las voy a explotar exploté una y ahora sí ya hay elementos que son editables los textos ahí está vamos a ver en este caso el plano aquí lo voy a explotar también aquí está en donde está esto en modificar explode se conservan los espesores de las líneas aquí en en autocad hay una opción para poderlos ver voy a dar un clic por aquí y aquí está la opción de ver las líneas de los espesores de línea lo voy a habilitar y si se dan cuenta aquí las las dimensiones no son editables se explotaron están como líneas y textos por separado no se pueden editar como como dimensiones tal cual si hay tramas ahí está la reconoció pero en este caso está utilizando unas tramas que son convertidas no tienen una similitud con las que utiliza autocad ok me voy a regresar aquí al al archicad y vamos a ver aquí que fue es como se comporta aquí en este caso el traductor que las capas es una tabla de conversión para convertir capas de archicad autocad y lo mismo para plumas tipos de línea tramas y fuentes aplica tabla de conversión el no ocupar el no tener configurado correctamente en este caso el dibujo pues me regresa a lo que les comentaba yo al inicio que ahí tenemos problemas de este tipo que ya había mencionado en este caso las dimensiones están explotadas yo si lo quiero seguir editando no voy a poder etc entonces como lograr un un correcto flujo de trabajo para exportarlo bueno número uno necesitamos tener una plantilla de autocad esa plantilla de autocad vamos a irnos aquí autocad voy a cerrar aquí este archivo voy a irme aquí a archivo abrir dibujo y aquí está esta plantilla que yo tengo que les voy a compartir que se llama learning archicad plantilla autocad template group 2015 en este caso yo les voy a compartir una más pequeña de nombre pero bueno vamos a ocupar esta ahorita le doy a abrir open y aquí primero vamos a tener este este layout este espacio de papel así dice master le voy a aquí un clic derecho y donde está la opción de administrador de configuración de página tengo aquí en este caso un dice aquí modify modificar y está configurado como con el plotter de dwg a pdf y tengo aquí como papel de en este caso de formato el de archd que es el de famoso 90x60 le doy aquí ok es lo que está configurado acá y aquí tengo una ventana al modelo y tengo un espacio aquí para lo que sería la solapa ahora en modelo no tengo absolutamente nada pero si le doy la enter layer abre el administrador de layer y aquí tengo yo una serie de capas que dice contorno de zona dimensiones fondos de zona etc estas son las capas que tiene archicad en lo que es en este caso el traductor que vimos hace rato aquí nosotros tenemos que crear unas capas así es que queremos emplear este tipo de opción si queremos hacer ese tipo de disgregación de datos o de lo que es el dibujo crear aquí las capas que queremos y configurar aquí en este caso el color el tipo de línea el espesor la transparencia pues no aplica ni el en este caso el estilo de ploteo ni lo que es el plot ni la descripción esto solamente va a aplicar en caso de las capas que tengo yo en este caso configuradas dentro del administrador de capas de archicad bueno ahora vamos a ver eso ahora aparte de estas capas que tengo aquí en esta plantilla voy a tener bueno voy a volver a abrirlo la enter si le doy un clic aquí en tipo de línea voy a tener aquí un listado de líneas que ya están configurados aquí en esta plantilla tengo aquí varios tipos de línea dados de alta aquí estos tipos de línea los voy a voy a tener que revisar y voy a tener que hacer una lista de cada uno y acordarme bien de cómo es un nombre la apariencia que tiene para que yo pueda hacer la correspondencia con archicad ahora aparte del tipo de línea y de lo que son las capas en este caso tengo lo que son los rellenos las tramas vamos a dar aquí un clic en esta parte en dibujo que es el hatch el relleno vamos a dar un clic otra vez ahí está y aquí me aparecen en este caso los tipos de de relleno que están dados de alta aquí también en autocad también lo mismo tengo que tener en cuenta el nombre que está en esta plantilla para poderlo referenciar en la plantilla de archicad lo que vamos a hacer nosotros es ocupar las tablas de conversión que existen para compatibilizar lo que es elementos de archicad con los de autocad eso es lo que vamos a hacer entonces ya esta plantilla tiene ya dado de alta una cantidad de líneas una cantidad determinada ya de lo que son rellenos y al momento de poderlo enlazar con el traductor de archicad va a poder comunicarse y va a poder traducir correctamente los datos de tipo de línea de trama capa y también de de las plumas y de las fuentes en este caso de las fuentes me voy a ir aquí a otra vez a donde está home donde está la parte de anotar aquí en anotar tengo acá la opción de lo que son las dimensiones y las dimensiones tienen que ver con el vamos a ver aquí el estilo de las del texto estado de alta aquí tengo acá lo que es legend simplex standard taoma tectón pro times y verdad entonces al dar un clic aquí en el administrador de estilo de texto aquí tengo que dar de alta yo los textos que quiero enlazar con con archicad voy a poner aquí en este caso aquí calibri le voy a cambiar aquí el tipo de de fuente calibri va a ser regular y por defecto yo tengo que poner aquí en la altura cero y el factor de en este caso de ancho uno así tienen que quedar configurados para que correspondan con las letras o las fuentes de archicad entonces aquí tengo que dar todos los tipos de texto que quiero de fuente que quiero yo ocupar cerramos en cuestión de las plumas pues serían ya como las plumas van enlazadas con las capas pues no va a haber tanto problema en ese aspecto los colores se van a traducir tal cual pero también tenemos que tomar en cuenta el número de de pluma si es que lo voy a si es que voy a sacarlo de lo que son las tablas de de colores aquí del del archicad aquí en propiedades vamos a buscar aquí index color más colores estos son los colores que tiene la tabla y tienen un un número aquí dice indexado color número de indexado está por acá y vienen acá en este caso lo que son los valores RGB vamos a ocupar el indexado para hacer la conversión bueno ahora vamos a ver ya tengo aquí mi plantilla la voy a cerrar no voy a tener ningún cambio me regreso de vuelta aquí al archicad y el traductor que vamos a crear que es un formato XML va a utilizar capas plumas tipos de línea tramas y fuentes de estilo mediante una tabla de conversión la vamos a convertir a su vez en el formato de AutoCAD ahora vamos a llevar a cabo una serie de procesos también para manejar en nuestro modelo o en nuestro dibujo nuestra vista de modelo para que tengamos el resultado deseado en este caso me he topado con problemas de transparencia de fondo y con en este caso los problemas han sido referentes a los muebles yo pongo un mueble encima de en este caso de una trama de piso y a veces si yo ocupo el formato de trama transparente va a quedar la representación del mueble transparente y se va a alcanzar a ver todavía en la trama del piso y se supone que no tiene que ser así en ese caso lo que ocupo es un fondo sólido de color blanco que al momento de exportarse al AutoCAD se conserva como blanco y que al momento de imprimir pues realiza la sobreposición de los muebles encima de las tramas que corresponden bueno ahora vamos a configurar el traductor yo voy a compartirles un traductor que ya está configurado de acuerdo a la plantilla que acabamos de ver lo voy a dar de alta voy a irme aquí a archivo archivo especial definiciones traducción DXF DWG le voy a dar un clic ahí está y me voy a la opción que dice buscar voy a buscar aquí me abre por defecto la la carpeta donde están ubicados por defecto los aductores del archicad voy a buscar aquí la carpeta en el escritorio y aquí tengo esto que es el que les voy a compartir lo seleccionan lo pueden copiar aquí control C le voy a dar cancelar le vuelvo a dar buscar y aquí lo voy a pegar para que quede dentro de la carpeta los traductores de archicad control B listo le doy aquí abrir y aquí va a aparecer aquí lo tengo yo como usar para ambos para en este caso importar exportar lo voy a utilizar para exportar nada más ahí está me voy aquí a la descripción le voy a poner aquí traductor para utilizar plantilla DWG y traducir opciones de archicad al autocad luego definiciones aquí tengo yo en las definiciones tengo unidad de dibujo metro tiene la opción de utilizar siempre la definición de escala en la ventana actualmente activa de archicad opciones de abrir no está habilitado opciones de guardado tiene la opción de guardar en formato autocad 2013 convertir imágenes a formato de imagen archivo de referencia aquí tengo yo la dirección donde está ubicado el archivo de referencia como ustedes lo van a linkear probablemente porque no no tienen esa carpeta habilitada entonces vamos a hacer lo siguiente le van a dar clic aquí en en donde está esta opción de buscar y van a buscar ustedes la ubicación en este caso lo voy a tener aquí en el escritorio dice lear en archicad plantilla autocad le doy a abrir y listo así se va en las áreas archivo de referencia dice guardar en dice espacio de papel con contenido de vistas completo colocar dibujos de archivo DXF DWG simple guardando planta explotar elementos complejos de archicad ok aquí lo dejamos como está ahora nos vamos a atributos en atributo tenemos la opción de capas el método tengo aquí las capas personalizadas tengo una correspondencia de capas de archicad con las capas que están en este caso ya en la plantilla se dan cuenta vimos que en este caso aquí en la plantilla tenía un nombre de capas y estoy poniendo el mismo nombre en el DWG ahí está después aquí tengo conversión de nombres de capas le puse lo dejé así la que la capa archicad la convierta a la capa cero en plumas y colores tengo el método hice color RGB si no existe un color estándar de autocad que coincide exactamente y la conversión pluma color yo ya y realicé aquí una conversión de las plumas de archicad con referencia a lo que es el color de autocad junto con el espesor voy a aquí a darle voy a tomar un momento le voy a dar aquí cancelar vamos aquí a las opciones de pluma plumas y colores aquí están las plumas disponibles archicad si se dan en cuenta maneja un número de pluma y ese número de pluma le asigna un color están organizados de manera que cada columna se dedica a un concepto por ejemplo aquí tenemos esto que esta columna que se dedica a lo que es general que es de dibujo la que sigue elementos 2D la de puertas y ventanas la de objetos la de anotaciones la de anotaciones de texto la de muros columnas forjados vigas escaleras cubiertas tram mallas zonas MEP o mecánicas estructural eléctrica rellenos 1 fondos 1 y símbolos en general así están organizados por columnas si yo le doy un clic aquí se van a dar cuenta va también a parte de ese tipo de concepto va aquí a definirse para que esto ocupa no si es para corte estructural etc entonces todas están así si yo cambio por ejemplo de conjunto de plumas al mecánico vamos a tener algo similar ahí está y lo que va a definir es el número de pluma y ese número de pluma acá tengo yo un espesor que está por defecto ahora si nos vamos aquí al al traductor de vuelta aquí está traducciones no le di guardar lo voy a volver a importar lo doy aquí buscar lo doy a abrir guarda lo cambio aquí a usar para exportar la descripción no se no se guardó bueno aquí lo voy a dejar así le voy a dar aquí guardar ajustes y cerrar para que se guarden los ajustes se conserve aquí el traductor ahí está de vuelta lo vuelvo a abrir aquí donde está la opción de plumas la conversión de pluma me habla de un número de pluma no me habla de un color si yo quiero dar de alta aquí una nueva pluma lo que tengo que hacer es darle aquí clic en nueva selecciono aquí el número de pluma de Archicad le doy un clic aquí busco acá el número de pluma le pongo acá el grosor que quiero aplicar a esa pluma y le pongo acá ese grosor en milímetros y le pongo acá en este caso qué pluma va a corresponder en AutoCAD puedo hacerlo aquí numéricamente o le puedo dar un clic aquí y ahí aparece también aquí tengo la opción de colocar por block o por capa le doy aquí cancelar esto es una conversión de pluma número de pluma a número de pluma con color en AutoCAD y le estoy dando aquí la definición del grosor de pluma así tengo ya estructurada mi tabla aquí ya no tienen ustedes que hacer nada porque ya están dados de alta los 180 colores que tengo en Archicad con su correspondencia en AutoCAD bueno ahora me voy aquí a tipo de línea métodos está deshabilitado la opción de definir todos los tipos de elementos por capa perdón por layer ajá mantener los tipos de línea existentes en abrir la escala de salida está por defecto en 1 me voy aquí a conversión de tipo de línea y aquí ya están en este caso los tipos de línea de Archicad contra los tipos de línea de AutoCAD algunas escalas las tengo yo optimizadas yo esta escala va a depender de la escala que manejen ustedes en las vistas a veces manejamos escalas 1 a 500 1 a 1000 etc entonces si notan algo raro lo único que van a tener que modificar es la escala de este lado bueno ya también tiene su correspondencia de los tipos de línea que están dados de alta en la plantilla contra todos los tipos de línea correspondientes en Archicad así que también igual no tienen que hacer ya nada nada más le damos aquí en nueva si quieren dar una correspondencia adicional y aquí lo que va a hacer el programa es abrir el tipo de línea que tengo yo en Archicad si es que crean un tipo de línea nuevo diferente y tienen que poner aquí el nombre que tiene que ser el mismo nombre de tipo de línea de la plantilla y aquí aparece aquí acceden ustedes a todos los tipos de línea que están dados de alta en esa plantilla si ustedes hacen algún cambio en la plantilla de AutoCAD lo realizan antes al momento de que abran ahorita el AutoCAD el Archicad el traductor va a reconocer ese tipo de línea si lo realiza mientras esté abierto el Archicad no va a reconocer ese cambio hasta que no lo vuelvan a abrir y cerrar la definición de traducción ok y aquí la escala que quieren aplicarle a la línea entonces aquí le pondría un nombre le pondría el tipo de línea de AutoCAD cuál es el tipo de línea de la lista que aparecen aquí que están dados de alta en la plantilla y la escala que le quiero asignar si ustedes ya tienen dado de alta alguno lo pueden editar le dan clic aquí en editar y van a poder editar entonces los valores allá va aquí ya editamos los valores ok le doy a cancelar lo mismo me parece aquí con el tipo de plumas igual le dan clic en editar y van a poder hacer el cambio ok ahora aquí en tipo de línea también no van a tener que hacer nada me voy a tramas en tramas tengo el método de exportar todas las tramas tal cual y viene la opción de utilizar la tabla de conversión de tramas y la tabla de conversión de tramas también ya está configurada las tramas que tengo aquí en Archicad contra los patrones que tengo dados de alta en la plantilla que está enlazada lo mismo si ustedes quieren dar de alta alguna nueva le dan nueva va a abrir la ventana donde van a poner aquí el tipo de trama el nombre de la trama y el tipo de trama que tienen ustedes aquí en Archicad es que crean uno nuevo contra el patrón de trama de AutoCAD les recomiendo que pongan el mismo nombre aquí que sea el mismo nombre de la trama ahí está sólido dice aquí cancelar es el usuario aquí tengo una le doy aquí nueva aquí yo le puse el nombre de la trama me fijé como se llamaba en AutoCAD y le puse ese nombre y ya fue como me reconoció aquí este pues el conversor el nombre de la trama le doy aquí editar y en edición también tengo aquí que ponerle por ejemplo es art y sería el tipo de ladrillo adoquín tipo de ladrillo adoquín lo tengo aquí como ladrillo común aquí dice common brick lo que pasa es que este archivo ojo aquí hay una cosa muy importante este archivo que abrí para el ejemplo fue realizado en una versión de archicad internacional entonces los nombres que tenemos de estas tablas se afectan por ese tipo de situaciones y aquí un paréntesis si yo quiero utilizar mi traductor en este archivo va a tener problemas porque va a buscar tramas en este caso los nombres de las tramas y no va a encontrar la correspondencia la tabla con las tramas que tengo dadas de alta en este archivo por ser este archivo creado en versión internacional si es en español si lo va a hacer porque los nombres de las tramas de archicad si van a corresponder y si las va a encontrar el programa bueno dicho eso aquí si valdría la pena hacer una nueva y ponerle aquí ladrillo común y el patrón de trama entonces sería AR BRSTD si se dan cuenta darle un clic ahí ya se queda así le pongo escala de trama 1 y le doy ok y ahí está al ponerle aquí el nombre el mismo nombre que tiene la trama de en este caso del autocad lo va a reconocer listo ahí está y ojo con en este caso la versión bueno sobre todo para lo que son las capas nombres nombre de capas y para lo que son los nombres de las tramas o ahora conversión de fuente y de estilo acá tengo un tipo de fuente dado de alta en archicad y tiene ya su correspondencia en el estilo de autocad yo ya di de alta esos estilos en la plantilla y ya voy a tener una correspondencia si yo ocupo ese tipo de fuentes de archicad se van a convertir automáticamente a los estilos de autocad no va a haber ningún problema tampoco misceláneas le puse ahí que reemplace las fuentes perdidas con la letra areal que permita caracteres nacionales en capas tipos de línea y así se queda funciones a medida extras de apertura no tiene ninguna y extras de guardado tampoco tiene ninguna le voy a dar en guardar ajustes y cerrar voy a irme a opciones atributos de elemento donde dice tipos de tramas y vamos a ver los tipos de tramas que tengo yo aquí en este archivo que les vuelvo a repetir que está en inglés algunas cosas están en inglés ahí está aquí tengo toda la lista de tramas para hacer rápido todo esto yo les recomiendo que tomen una imagen como ahorita voy a hacer yo voy a tomar una imagen de este listado lo voy a tener a la mano voy a ponerlo en otro monitor y voy a contemplar lo que es sobre todo el nombre y el tipo de trama voy a cerrar aquí voy a cancelar me voy a ir a la plantilla de autocad me voy a hacer a las tramas le doy un clic aquí y aparece todo el listado o en este caso aquí donde dice patrón vamos a ver si me aparece aquí patrón para que lo pueda yo ver completo no a ver voy a aplicar el hatch voy a hacer un relleno voy a hacer un rectángulo aquí en este caso en el viewport le voy a aplicar relleno oprimo h hatch y relleno esta parte le doy enter listo ahora aquí le voy a dar aquí doble clic a ver bueno aquí está donde dice patrón vamos a ver si lo puedo puedo habilitar aquí la la opción de propiedades para poder ver en el una ventana donde están todos los patrones usuario editar aquí está y luego donde dice predefinido aquí le doy clic en esta parte y me aparece aquí la paleta donde están también todos los los patrones ANSI ISO predefinidos y personalizados el predefinido aquí está también voy a copiar la imagen para esto lo hago para tener a la mano en qué tipo de de correspondencia voy a hacer ahí está a ver este patrón ok entonces cierro acá cierro acá y esto lo voy a borrar y voy a cerrar sin guardar cambios porque es la plantilla me regreso al archicad me voy de vuelta aquí al traductor archivo definiciones de traducción donde está atributo tramas conversión de trama y patrón y voy a voy a darles un extra aquí a esta plantilla le voy a agregar una lista de tramas que están en inglés a su correspondiente en la plantilla que tengo aquí en autocad para que la tengan lo más completa posible y no pierdan ustedes tiempo en hacer esto voy a hacer aquí una muestra nueva la que corresponde a tierra en este caso aquí es earth y el patrón de trama que sería en autocad en autocad tendría yo el mismo tenemos por aquí el nombre earth es el mismo pero tiene que ser el mismo nombre aquí en mayúsculas earth earth ahí está así tiene que ser y así van dando de alta cada trama ahora en el caso de las líneas tipo de línea es algo similar yo aquí me fui al autocad me voy aquí a las capas layer y aquí donde está el tipo de línea le di un clic acá y aquí me aparece otra ventana donde están igual todos los estilos de línea es toda una lista en el caso en el caso de autocad ustedes pueden descargar aquí de la loat y van a poder buscar un archivo con extensión link que ese archivo es el que guarda el formato o es el contenedor del formato del formato de todos los tipos de línea en internet pueden ustedes buscar este tipo de archivos y conseguir nuevos tipos de línea para darlos de alta en su plantilla una vez que ya lo tienen aquí registrado en la plantilla por ejemplo este le doy ok hice aquí reloat que lo vuelva a descargar porque ya lo tenía dado de alta le digo que sí y lo va a tener ahora aquí ya dentro de la plantilla aquí está es decir cuando ustedes seleccionan acá la línea aparece aquí las líneas que ya están dadas de alta si le ponen loat descargar entonces acceden al archivo original o al archivo link y en este archivo ustedes seleccionan cual quieren dar de alta pueden ocupar control y seleccionar varias múltiples le dan ok y ya las va a descargar aquí en digamos así en el contenedor de la plantilla y ahí se vaya a guardar dentro de la plantilla mientras no hagan esto lo que tengan ustedes ese archivo link no se va a transmitir directamente a la plantilla ok ahora ya que tienen ya ustedes esto ya predefinido este traductor vamos a ocuparlo este es el el diagrama de flujo que seguimos que fue configurar las tablas de atributos ahora el mapa de proyecto en la correspondencia que va a tener en autocad sería el modelo la vista sería la ventana o viewport el plano sería el espacio de papel o layout y el guardado de plano va a ser el layout el viewport y el modelo lo ideal es que el espacio de papel tenga el contenido de vistas completo ahora vamos a hacer otra cosa también en referente a las vistas nosotros al momento de exportar el modelo de o más bien el documento de archicad al autocad tenemos problemas muchas veces con que se generan duplicidades de líneas que eso genera duplicidades también igual de rellenos etcétera que generan traslapes de elementos y lo ideal es tener una vista 2D limpia para tener una vista 2D limpia nosotros podemos utilizar la opción de hacer hojas de trabajo de como vistas del modelo de esta manera podemos ocupar la opción de consolidar el delineado y reducir la cantidad de líneas y con ello también reducir el tamaño del archivo ahora como va a ser esto nosotros tenemos aquí nuestro plano que tengo aquí como ejemplo el plano arquitectónico tengo estas 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 vistas acá si se dan cuenta es una vista de la planta baja de la planta alta etcétera lo ideal es cambiar estas vistas por en este caso hojas de trabajo como lo vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a lo que es el mapa de proyecto vamos aquí a mapa de proyecto en planta baja y tengo aquí lo que corresponde a las hojas de trabajo voy a crear una hoja de trabajo para guardar en este caso la vista de esta planta me voy aquí a documento y selecciono la opción de herramienta de ojo de trabajo aquí le voy a poner el 0 p.0 y el nombre le voy a poner aquí planta baja ahora voy a hacer un rectángulo que abarque con la opción de método geométrico rectangular que abarque en este caso la vista del modelo y le doy un clic por acá ahí está aquí tenemos esta esta opción de worksheet aquí tenemos redondeado aquí lo que es el contorno porque dice marcador de hoja de trabajo incluido o dice sin marca sin marca está bien así solamente se va a ver un contorno y va a aparecer aquí ahora en lo que es la hoja de trabajo le voy a dar aquí un doble clic y aquí va a aparecer como líneas todo va a estar como líneas y tramas como si fuera un dibujo a este a esta worksheet le puedo aplicar ya la opción de consolidar para que me limpie el dibujo y me lo deje como lo necesito vamos a hacerlo para ello voy a deshabilitar los grupos voy aquí a edición donde dice reformar vamos a ver aquí alinear mover bloquear agrupar voy a suspender los grupos vamos a ver si están suspendidos pues si alge los vuelvo a habilitar alge alge tengo que checar que estén suspendidos aquí cuando está la opción de de grupo suspendido aquí en edición van a ver ustedes que está seleccionado el recuadro aquí como azul eso quiere decir que está está habilitada la opción de suspender grupos y ya que esté así voy a seleccionar todo y ya que esté seleccionado voy a irme aquí a la opción de consolidación de delineado esta opción también la pueden ustedes encontrar en edición reformar consolidación de delineado le damos clic y dice aquí que va a realizar una consolidación que va a ayudar a borrar y unir líneas innecesarias y ajustar líneas solapadas y vamos a tener habilitada la opción de borrar duplicados y explotar polilíneas en primitivas de dibujo le damos en siguiente y así como se queda dice comprobar atributos a ignorar por el programa al unir líneas y escoger atributos aplicar a las líneas nuevas lo dejamos tal cual así está siguiente unir líneas conectadas siguiente unir líneas solapadas siguiente forzar líneas sólidas siguiente ajustar líneas solapadas y consolidar por último y ya está ahora me va a aparecer un reporte donde me va a decir cuántos duplicados fueron eliminados cuántas líneas fueron conectadas cuántas se solaparon y se unieron etcétera aquí está el reporte le doy aquí cerrar y listo ahora ya está limpio el dibujo importante que este ajuste se realice una vez que nosotros tengamos ya bien presente el ordenamiento de los elementos porque a veces nosotros en el modelo generamos un ordenamiento específico a un objeto lo seleccionamos y le damos orden de visualización hacia arriba o hacia abajo y ya tiene que estar aquí ya todo ya listo porque si le damos consolidar y una línea está encima de la otra obviamente que la que se va a borrar va a ser la que está abajo entonces ahora aparte de esto vamos a consolidar las tramas selecciono todo esto edición reformar consolidación de tramas va a recortar tramas solapadas va a unir tramas idénticas y dice aquí convertir contornos de tramas en primitivas de dibujo eso no lo voy a seleccionar eso se va a quedar así unir tramas idénticas si tienen contornos idénticos eso sí y le damos ok y listo también se consolidaron las tramas ya tengo ajustado todo ahora ya esta bici está limpia y la puedo ocupar yo para la documentación si es un proceso que tal vez puede ser tedioso hacer esto para cada planta o para cada sección corte etc pero esto va a significar o va a arredituar en que la información que se mande al AutoCAD sea lo más limpio posible y lo más pequeño posible también al tener líneas solapadas o líneas traslapadas o duplicados el dibujante al momento de leerlo en el AutoCAD pues va a tener algunos problemas de interpretación o tan solo para controlar eso a veces se suscita que no saben cuál es la línea buena cuál es la capa buena entonces es mejor hacer ese tipo de flujo de trabajo de consolidar las líneas ahora bien ya que tengo ya el worksheet preparado entonces este worksheet lo voy a mandar como como vista y aquí está en lo que es ya el en el mapa de vista debe de aparecer aquí en la sección de hojas de trabajo aquí está y lo vamos a mandar aquí al plano arquitectónico aquí plano arquitectónico ahí está me voy a la vista el mapa de vistas planta baja la voy a arrastrar hacia acá la voy a colocar por aquí se va a actualizar y listo va a ser lo mismo entre comillas pero aquí en este caso esto es una vista del modelo y esto es una vista del modelo pero ya está adecuado como dibujo lo voy a adaptar y esta la voy a a cambiar la voy a borrar la puedo borrar aquí directamente o puedo insertarla ya que tengo ya insertada esta voy a control D ocupo este punto de control a ver un punto de control que sea idóneo sería esta esquina selecciono esto control D me acerco selecciono esta esquina y me voy a poner encima de esta ahí está ahora la ventana la voy a adaptar a la ventana que ya tenía yo en la anterior me aparece aquí como corte 0.2 a ver veo aquí el nombre que tengo en la vista dice planta baja y aquí y aquí me lo puso como corte yo en 0.2 o no sé por qué bueno voy a a ver aquí le voy a poner aquí el nombre es este voy a poner aquí planta baja ya está ya cambio aquí el nombre y ahora acá de esta parte voy a borrar este y listo ya quedó nada más el que acabo de insertar y repito la operación con el resto de en este caso de vistas de corte secciones etcétera todo lo que yo necesite lo manejo como una hoja de trabajo ahora bien ya está configurado tengo que seguir también igual una cuestión referente a lo que son los objetos aquí si se fijan en este objeto que está acá que es la planta baja en la recámara la cama me aparece aquí con un fondo blanco y en el que tengo aquí en la planta alta está transparente entonces tengo que tomar en cuenta eso me voy aquí a la opción de planta baja vamos a ver cómo está configurado este este objeto voy a irme aquí a la opción de planta y sección y aquí en las opciones de superficie de corte la trama de fondo está como blanco pero en la configuración que es lo que yo quiero ver la configuración del modelo del objeto en las definiciones la representación 2D tengo aquí el símbolo de pluma de relleno el 19 que sería blanco y el relleno de la pluma igual blanco y el tipo de trama o de relleno es el sólido es lo que yo les recomiendo para que quede ese fondo blanco en los objetos y se sobreponga a la trama de piso o lo que tengan por debajo ¿no? entonces si nos vamos a la planta alta vamos a ver algo similar pero veamos aquí el tipo de relleno aparece como vacío en ti no es el sólido y a pesar de que el relleno de pluma es blanco y que el relleno de fondo también es blanco al estar como vacío el programa lo interpreta así y lo deja vacío entonces ojo yo les recomiendo que ocupen el relleno sólido bueno cancelamos y ya tengo configurado aquí mi plano vamos a hacer la comparativa de mandar uno así con la vista de ojo de trabajo y las otras como vienen normales para ver cómo se comporta ahora lo único que tengo que hacer es ocuparlo voy aquí al grupo de publicación tengo aquí el plano arquitectónico ya aquí dado de alta si ustedes quieren dar de alta aquí más planos entonces lo que tienen que hacer es irse aquí a dar un clic en esta pestaña mostrar organizador mostrar organizador vamos a tener de un lado aquí una especie como de dos vistas del mapa de vistas y proyecto de este lado tengo mapa de proyecto mapa de vista y libros de planos y grupos de publicación y del otro lado nada más tengo lo que son mapa de vistas libros de planos y grupos de publicación de manera que pueda yo mandar de una ventana a la otra ventana lo que yo necesite ahora aquí tengo en los el libro de planos ya unos planos ya hechos voy a ir aquí también estos selecciono aquí grupo de publicación busco acá el grupo de publicación de WG y selecciono por ejemplo este y lo arrastro hacia acá y ya está al momento de arrastrarlo lo voy a mandar con un formato y ese formato yo lo puedo modificar aquí le doy clic en formato y cambio el formato que yo quiero que es de WG y el traductor que quiero aplicarle entonces sería este de learning archicad salida a WG en model con layout lo mismo el anterior ya no es para salida tal cual va a ser este que ya tenemos ya configurado y listo ahora aquí me aparece la hoja en este caso las propiedades de la hoja las definiciones aquí están estas son las definiciones que tengo de este lado y estas son las definiciones que tengo en esta ventana vean como se comporta ok ahora en la publicación de una vez aquí también puedo publicar selecciono yo nada más el de plano arquitectónico y le doy aquí clic en elementos seleccionados y le doy aquí en publicar y allá va se va a publicar o utilizar la plantilla que yo tengo de archicad y va a realizar la traducción conforme a la misma y listo el tamaño que tenemos aquí de salida es de 2.16 megas ese tamaño va a variar dependiendo el lo complejo que sea el modelo la cantidad de vistas que tengamos la cantidad de tramas imágenes etc entonces ahorita me dio 2.16 megas si yo ocupara puras worksheet en hojas de trabajo entonces ahí ese tamaño se va a reducir bueno ahora cerramos y vamos a abrir el resultado me regreso aquí al autocad y le doy aquí en abrir plano arquitectónico ya lo tengo aquí bien linkeado continuar y vamos a ver el resultado está de vuelta aquí en el en lo que es el espacio de papel oprimos z enter e extender y allá va y ahí lo tengo entonces aquí tengo algo similar al resultado que trae por defecto el que trae por fábrica le salía tal cual archicad pero si me doy cuenta aquí al dar un clic lo que estoy manejando acá son vistas de en este caso del modelo no es un bloque le voy a dar un clic por acá y mire desaparece porque esto es un viewport o una vista del modelo ok control z ahora me voy aquí a modelo y oprimos z enter e enter y se va a extender y aquí me van a aparecer en este caso los dibujos originales ya en la vista de modelo aquí tengo en este caso lo que es la vista de la planta alta y si se dan cuenta aquí el detalle es que lo que es la cama tiene problemas con la trama ¿por qué? porque la trama se fue vacía ahora me voy aquí aquí también tengo detalles de que están sobre encima o traslapadas las tramas y lo que son los muros acá yo este muro lo hice con muro muro poligonal y aquí miren se nota la unión y vamos a ver el de worksheet aquí está este está más limpio es más consistente no tienen los problemas que tiene el otro aquí también usé muro poligonal y miren cómo se unió el muro poligonal con el anterior aquí se ven las tramas que están hay una diferencia de tramas y tengo aquí lo que son los muebles la pluma aquí la tengo como sólido y está como blanca tengo que revisar bien mi proceso para ver cómo hacer que esta trama quede como debe ser que es negra pero es más limpio y es más fácil de editar ahora si se dan cuenta acá también tengo el detalle de que las líneas de eje por estar encima de lo que son los muros se conservaron y las de los muros desaparecieron entonces eso es para tomarse en cuenta el traslape original de las líneas esto es más editable esto es una persona que que maneje autocad pues le va a resultar más fácil y más cómodo realizar los cambios no utilizar el worksheet pues lo único que va a pasar es que se van a duplicar las líneas que estén traslapadas acá por ejemplo acá está la línea de eje y está lo que es la línea del forjado se conservan las líneas originales de cada elemento y la línea del muro están por separado ya vieron si hubiera utilizado yo aquí la opción de consolidar en modo de worksheet entonces nada más hubiera conservado tal vez la línea de nivel y hubieran desaparecido las demás líneas entonces ya es decisión de ustedes si quieren utilizar el flujo de trabajo de worksheet o conservar los originales ahí está voy a ajustar nuevamente la trama que tengo aquí para el muro porque quedó blanca y no me gusta que haya quedado así quiero que sea en este caso sólido pero que sea negro y a corregir esta opción de que las líneas de eje queden por debajo de las líneas de muro voy a cerrar este dibujo y voy a hacer los ajustes en el archicad aquí si se dan cuenta está negro voy a irme aquí a lo que es la hoja de trabajo en planta baja voy a seleccionar esta trama para ver de que trama estamos hablando y aquí está como solid fill y tiene aquí un nombre raro tiene aquí sólido y tiene ahí el número y tiene aquí el nombre solid fill ahí está y nice skate y el problema que yo veo es que al seleccionar esa trama el nombre no importa tanto sino que aquí en la configuración tengo aquí dos plumas que una es la pluma de trama de primer plano y la otra es la pluma de trama de fondo y ahí es el problema que la trama de fondo que es la que importa en este caso para la conversión está blanca entonces esa trama de fondo tendría que estar negra para que se pudiera convertir tal cual la estoy viendo skate aquí por ejemplo el piso la trama del piso está como gris lo que sería el reticulado y la trama de fondo del piso está en este caso sin pluma está transparente entonces tomen en cuenta eso que las tramas que se ocupa aquí en el traductor Archicad son las tramas de fondo aquí está conversión de trama eso no pasa nada está bien pero la trama que cuenta es la trama de fondo no hay que ajustar nada entonces al traductor el problema ya es del modelo que tengo que configurar eso en la vista original que está en planta baja selecciono el muro y aquí en lo que es planta y sección la trama de fondo la tengo que poner yo superficies de corte trama de fondo la misma pluma que el contorno de trama la pongo negra voy a seleccionar todos los muros control A ahí está todos los muros los únicos que no voy a ocupar con esa trama van a ser los muros bajos y el resto le voy a aplicar esa opción aquí tampoco voy a tomar en cuenta lo de piedra solamente esas y le pongo acá el cambio el trama de fondo le voy a poner aquí negro y listo ahora el worksheet lo regreso aquí está como independiente está como dibujo le voy a dar aquí reconstruir desde la vista origen y ya se reconstruyó regresó otra vez a leer la vista origen y se reconfiguró nuevamente ahí está y ahora tengo el detalle que decía yo hace rato que tenía sobrepuestas los ejes me regreso al modelo aquí los ejes creo que están dibujados no están incluso esos ejes están dibujados no están no ocupé ahí la retícula de ejes control A voy a mandar esas líneas para abajo con la opción de visualización mover hacia atrás o hacia el fondo hacia el fondo ahí está y me regreso de vuelta al worksheet perdón la planta baja ahí está desde aquí clic derecho reconstruir desde la vista de origen ya está ahora el plano ya al hacer esto bueno voy a hacer la misma rutina de flecha seleccionar y consolidar consolidar delineado a todo le voy a dar siguiente consolidar cerrar selecciono de vuelta todo le doy aquí igual consolidar tramas ya está y me regreso al dibujo del plano arquitectónico se va a actualizar ahí ya va tiene la actualización automática en este caso habilitada para ese dibujo si no la quieren deshabilitar le dan clic aquí a esta opción y hay una parte que dice reconstruir autoactualizar autoactualizar se llama la pueden deshabilitar para dejar la actualización manual les recomiendo que la dejen autoactualizar solamente cuando son cuestiones muy pesadas entonces si conviene deshabilitarlo para que no se esté alentando el flujo de trabajo ahí está y ahora de vuelta me voy aquí al grupo de publicación selecciono plano arquitectónico y le doy publicar está como elementos seleccionados y publicar allá va y vamos a ver el resultado ahora de vuelta listo le damos cerrar me regreso al autocad y lo voy a abrir de vuelta voy aquí al modelo Z Enter y ahí está me voy a esta parte que es donde está el worksheet y lo reviso y aquí el cambio que vemos es que se ve blanco pero al darle un clic sobre esto y activar las propiedades aquí tenía las propiedades en otro monitor le di clic acá voy a cerrar esta ventana seleccionar la trama le di clic derecho donde dice aquí propiedades y aquí aparece esta pestaña o si va a aparecer a lo mejor separado lo podemos colocar a un lado aquí y aquí al color está por layer ¿si? eh me voy aquí al traductor para revisar en donde está la publicación traductores me voy a dar cuenta que aquí en las plumas en la conversión de pluma de la pluma número 1 que es la que estoy ocupando yo para la trama del muro que en archicad está como negra aquí en lo que es autocad lo voy a evitar la tengo yo habilitada como blanco y negro pero en autocad el blanco y negro puede aparecer como blanco aquí está le puedo cambiar el color aquí a negro totalmente pero lo dejaré aquí como blanco y negro cancelar por eso me aparece como blanco pero ya no está blanco hace rato era blanco y yo veía aquí que en color decía 255 que es el color que realmente es blanco entonces un poco confuso pero si lo vemos en el layer en el espacio de papel vamos a ver a qué me refiero con z enter e extender y vamos a ver aquí el color que se muestra es ahí está es negro el de los muebles aparece como gris eso significa que tengo que revisar nuevamente el traductor lo voy a cerrar vamos a revisar el traductor de vuelta o más bien el objeto voy aquí al mapa de proyecto planta baja tenemos aquí el objeto le damos clic aquí en las definiciones buscamos en lo que es la representación 2D y ten como background el 19 el 19 es la pluma 19 que está como es la pluma 19 aparece blanco me voy al traductor a ver la configuración que tengo en la tabla de la pluma busco la 19 y está como blanca ahí está entonces probablemente esto sea solamente una cuestión visual continuar abriendo ZE extender y no sea que se va a imprimir efectivamente como lo veo aquí gris voy a hacer la prueba imprimiéndolo voy aquí plot enter y cambio aquí la impresora la voy a cambiar yo a una impresora que tengo aquí láser voy a seleccionar una ventana window que abarque justo donde está la la recámara voy a agarrar nada más un pedazo aquí nada más lo que es la cama le pongo aquí que los entre el tamaño o la escala va a ser 1 a 100 perdón como estamos aquí en el layout le voy a poner aquí en 1 a 1 ahí está a ver oprimí esta esferita es para poder ver el resto de propiedades de la impresión lo voy a poner aquí en landscape voy a hacer otra ventana voy a hacer una ventana que abarque todo esto ahí está y le doy ok vamos a ver el resultado el resultado está que aunque aparece gris ahí en el en el espacio de papel en la impresión pues no hubo ningún problema entonces pues así yo no le veo problema a eso y ya vimos completamente todo el flujo de trabajo para poder exportar de una manera correcta la documentación de Archicad al AutoCAD que lo mejor es en este caso personalizar el traductor para que podamos obtener el mejor resultado y yo les voy a compartir la plantilla les voy a compartir el traductor si tienen algún problema referente a esto les pido que me lo hagan saber me mandan un correo y vemos de que manera podemos solucionar el problema que tengan en el caso de las capas las capas que se crearon se crearon unas capas dedicadas en este caso a las tramas como ya estaban configuradas en el traductor original y el resto de capas fueron producto de las capas que tiene el Archicad original que son las marcas etc si ustedes quieren crear una mejor compatibilidad de sus especificaciones de trabajo de oficina o de empresa les recomiendo que esta plantilla la ustedes la adecuen en cuestión de capas y se escapa a las de alta en el Archicad como ya habíamos hablado aquí en las opciones de traductor en el método de conversión de capas aquí ponen la capa de Archicad y el nombre de la capa que va a corresponder en este caso en AutoCAD la capa tiene que estar dada de alta en la plantilla uno la plantilla se actualiza primero se guarda y después de eso se abre el traductor acá y se modifica como ustedes saben Archicad tiene una compatibilidad entre versiones de AutoCAD cada versión de AutoCAD que sale tiene su formato en este caso lo va modificando si yo doy aquí por ejemplo salvar aquí en el archivo guardar como aquí tengo el formato en este caso yo estoy utilizando AutoCAD 2015 y la versión de AutoCAD 2015 guarda hasta el formato AutoCAD 2013 la versión de Archicad 19 lee hasta ese formato hasta el AutoCAD 2013 si manejan otro AutoCAD revisen ustedes que compatibilidad hay con ese formato porque la plantilla tiene que estar de inicio legible en la versión de Archicad que ustedes están manejando les recomiendo si tienen versiones anteriores que verifiquen ese dato ahora ya actualizaron ustedes la plantilla aquí de AutoCAD abren entonces el traductor aquí y al momento que lo abran entonces ya el traductor va a leer esos cambios y ya esos cambios los van a poder aplicar en las conversiones que ustedes necesiten tanto de capas plumas tipos de línea o tramas ahí está y este este es todo el flujo de trabajo que tenemos si tienen lo vuelvo a repetir si tienen alguna duda o tienen algún problema escríbanme y con todo gusto me aplicaré a resolvérselos espero que les sea útil este tutorial este tutorial es de pago es una inversión que ustedes han hecho por lo mismo yo les estoy compartiendo tanto la plantilla como mi este traductor adaptado para la versión de AutoCAD 19 si ustedes necesitan algún traductor en específico con gusto también igual los puedo colaborar para ayudarlos a configurar bueno eso es todo y nos vemos en el siguiente gracias